Gracias compañeros, Don Hugo Maldonado del CODE, sobre estos acontecimientos donde Fusina ha hecho varias requisas en distintos centros penitenciarios, se han encontrado armas, 15 armas, más de 300 armas cortopunzantes, más de 80 celulares decomisados, es decir, se ha comenzado la operatividad, sin embargo en la tolva se han encontrado personas muertas aún, Don Hugo. Bueno, gracias Andino, mire, realmente creo que las autoridades penitenciarias deben de tener un control sobre la situación de los centros penitenciarios, porque esa es la responsabilidad ineludible del Estado, la custodia y asegurar la vida y seguridad de los privados de libertad, creemos que, bueno, nos hemos quedado anonanados con todo lo que se ha encontrado, ¿verdad? Y esto nos asegura que se pueden ir evitando las muertes al interior del centro penitenciario y que los familiares de los privados de libertad, pues de una u otra forma puedan estar más tranquilos, al igual que los mismos privados de libertad Andino. ¿Es suficiente esto que está haciendo Fusina, lo que está haciendo la Junta Interventora? Lo que pasa es que hay que tener el control, el control de todos los centros penitenciarios, lograr la gobernabilidad que se había tenido en todos los centros penitenciarios y que el Estado de Honduras garantice la vida y la seguridad, porque realmente, y asimismo, hacer la evaluación o la auto-evaluación del personal que está encaminado hacia el cuido de los privados de libertad y que no tengan ningún tipo de colusión con ellos. ¿Cree usted que esto no puede volver a ocurrir, esto que se ha sucedido ya en dos centros penitenciarios, que ha dejado el saldo de más de 38 personas muertas? Mire, yo creo, no lo podría asegurar, pero es el deseo de nosotros como organismo de derechos humanos, vamos a continuar haciendo a nivel de centros penitenciarios la veduría social para garantizarle a SOCIDE, que es la Asociación de Privados de Libertad, como al resto de población penitenciaria, garantizarle la vida, pues la seguridad, porque lo que ha habido en estos últimos días ha sido una zozobra terrible y que han puesto en peligro la seguridad y la vida de ellos. Don Hugo Maldonado del COE esta mañana, conversando con nosotros sobre este tema de centros penitenciarios que todavía no se ha tomado el control definitivamente por parte de la Junta Interventora de estos mismos. Con ustedes, compañeros, al estudio.